Soy un delator, la vida se me ha roto Estoy vencido, totalmente incapaz De contra la salida, nada me conmueve La ruta de mi viaje, que está extraviada Venga el poder, el inflazo oportuno La placa venenosa, pistola buen calibre Ahora soy enemigo de los míos En el otro vio he nacido para una vida muerta Pues yo soy la madrina, el chichico y el oreja El vendedor de hermanos, discreto traidor Lleguen las horas más terribles que me faltan En las clases de ayer, perdí mi alma Yo soy un delator, la vida se me ha roto Estoy vencido, totalmente incapaz De contra la salida, nada me conmueve La ruta de mi viaje, que está extraviada Venga el poder, el inflazo oportuno La placa venenosa, pistola buen calibre Ahora soy enemigo de los míos El hombro vio he nacido para una vida muerta Pues yo soy la madrina, el chichico y el oreja El vendedor de hermanos, discreto traidor Lleguen las horas más terribles que me faltan En la cárcel de ayer, perdí mi alma Yo soy un delator, ya nada me conmueve Perdi mi alma, ya nada me detiene Yo soy un delator, ya nada me conmueve Perdi mi alma, ya nada me detiene Yo soy un delator, ya nada me detiene Yo soy un delator, ya nada me conmueve Perdi mi alma, ya nada me detiene Yo soy un delator, ya nada me conmueve Perdi mi alma, ya nada me detiene Yo soy un delator, ya nada me detiene Yo soy un delator, ya nada me conmueve Perdi mi alma, ya nada me conmueve Perdi mi alma, ya nada me detiene Yo soy un delator, ya nada me conmueve Perdi mi alma, ya nada me detiene Perdi mi alma, ya nada me detiene Perdi mi alma, ya nada me detiene Gracias.